Hola, me llamo el Breno y yo quiero que dices una experiencia en mi vida que yo mire a muchas otras personas en el Nuevo Mundo, específicamente California. El Dorado, ¿no? Y el Dorado adelante, ¿ok? Gran, fuerte, una visión del mundo, Hollywood casi todo, casi, es muy difícil. ¿Dónde está? Ok, so, la experiencia que tuve que es personas que el levante, no nació, pero el levante, growing up, en la oeste de Estados, pero América, pero... Estados, ¿quién son el Dorado? No, 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 no pense esto, no mente, porque es loco, Concepción, es un vision para arreglar el mundo fundamental, ¿ok? Es muy importante, muy importante, muy importante a mover. Nuevas personas entran y estas personas, casi Kurt Cobain, Jimi Hendrix, que no, que morí cuando era muy joven y tuve talento, no, no, desirable, desirable, ¿ok? So, estoy pensando en español también y... Quiero decir, ¿qué lo que decir? Guten Tag, ¿no? Mucho. O, bonjour. Pero no hay invitación de Alemania, es California, Uber Alice, son Ted Kennedy, es fácil. Y hay una crisis en mi corazón, ¿no? Porque no hay invitación, es morir, morir... Y hay una visión para arreglar el mundo, es muy fundamental para el mundo. Pero no puede pensar porque, ¿no? Es como una crisis en mi corazón, es como un ratón, ¿no? Es como una conspiración, dulce, sweet conspiracy, es como... Está perdido en un lugar muy lejos, sin historia, pero tú estás joven. Y levanta allá y el normativo dice, es nada. Pero el mundo, ¿qué es el mundo? Es nada. Y la gente, ¿no? La gente buena necesita... Navigate, ¿no? No importa, ¿no? De los lobos de las montañas imposibles sin el mar. No puede ir al mar. Porque en California es nada, ¿no? No hay Europa. Y es una crisis para la mente, la corazón, los dos, ¿no? ¿Dónde está la concepción de invitación? No hay nada. Es imposible morir. Casi... So... Can I think... Bueno, pues... ¿No? El... Conservación Dulce es... Un poco casi... Charlie Sheen, ¿ya? Es... Um... Que... Yo me he... Um... Um... Problemas, ¿no? Los problemas, um... Que él, ¿ya? muy loco pero ok, entonces la sesión que yo mire la sociológica es se llama ANET es advocacy para normativos y el nombre dice mucho con tema mucho y jóvenes y youth English Spanish travel viajes y ex cambios exchange entonces hay personas y hay personas en el Nuevo Mundo que no necesitan ser allá jóvenes necesitan salir con intención porque nadie quiere salir sin nada es muy loco no corazón no puede salir porque es y mi español es difícil también la concepción es un mi vida es un broma más con jajaja en verdad en verdad este sistema de cambio las jóvenes personas buenas por la gente buena para el mundo es una triangulación como tres tres tipos de personas hay Nueva York California California a Europa Europa a New York fantástico y a veces Europa a California pero no quiere saber no quiere dar detenciones es muy difícil para una muy extraña tierra no extraña personas pero tierra experiencia el mundo no quiere hacer mucho miedo mucho miedo mucho miedo como sin perdón sin amor sin nativos y toda realidad que están en el Nuevo Mundo ah entonces cambiar esto es un magico es la Eldorado ok es Eldorado filosofía sociológica científico ha abierto el corazón sin sin la mente no 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 thinking you cannot think about this no puede pensar ah el Nuevo Mundo solo la televisión ah Hollywood ya 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 es es todo ah pero esta concepción net ah abierta este al lado las posibilidades ah muy seguro muy seguro aquí y más de que ah arriba nuestras cadenas por seguridad ah pero muy muy en línea que la concepción para un bueno muy un bueno mundo un nuevo mundo pero bueno mundo y ah el futuro para ah seguridad es muy es muy ah ah tú pensé como esto va a ser loco ah 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 historias ah ah no necesito generar pensar pero saber ah 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 para la gente buena es 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 muy importante ah ah y ah gracias y yo puse que hablar español más bien, más bueno, y otros idiomas, por supuesto, ya. Por supuesto, ya sé dónde está mi puesto, ya sé qué es vuestro. Actualmente, veis particular corta y la cultura, el normativo de los jóvenes y la posibilidad para abrirte la puerta a El Dorado para la concepción de crisis. Es casi un doctor, un médico que no puede pensar y mirar. No, 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 no. No, 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 no. ah, 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 ya, es un grande bromo en la posición, muy grande bromo, ya, gracias, viva España, viva Francia, viva América, y ah, ya, yo puse, es un, ah, es un, ah, el puertito ordenado, el puertito sin llave, en este es la llave, para aprender, más seguro que puede pensar, es fantastic, ok, thank you, gracias, gracias, gracias.